¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucha gente cree que Mega Drive no tuvo mucho juego de rol, pero tuvo unos cuantos y, al contrario que la Super Nintendo en sus inicios, alguno de estos vieron la luz en Occidente. Es el segundo título de la saga Shining, pero el primero de estos en ser un RPG táctico. También se sitúa al principio de la línea temporal del argumento de esta serie. Si bien no estábamos muy acostumbrados a los juegos de rol japoneses, aún menos los tácticos, aún así no es muy complicado de entender, especialmente si lo probamos hoy día. Tuve un remake para Game Boy Advance con argumento extendido. Habrá que ver qué ocurre con la traducción, cuya adaptación al inglés se cargó elementos de la historia e introdujo errores, pero sea cual sea el caso, es un título interesante y, sobre todo, de los que más vida tendrán de toda la selección de juegos de la Mega Drive Mini. El próximo motivo para comprar la Mega Drive Mini es Dr. Robotniks Minbin Machine, pero si os gustan los juegos de rol, te recomiendo este va de retro dedicado a Secret of Mana. ¡Suscríbete al canal!